Mi nombre es Daniel Langui, yo soy socio gerente de la empresa Fundamental Soluciones. Esta empresa la creamos con un socio en el año 2001. Detectamos necesidades de empresas, pymes o empresas un poco más grandes, en lo que hay en el área de soporte de seguridad informática. Hoy en día nosotros, digamos, nos desanimos, o nuestra especialidad es la parte de seguridad informática. En el momento que creamos la empresa, las pymes sobre todo no tenían mucho interés en esta rama, no era mala importancia a la parte de seguridad informática. Y así como de a poco, a través de los servicios, fuimos incorporándolas. Hoy en día ya es común, pero en ese entonces no era tan... salvo en las empresas grandes, las pymes y medianas no tienen mucho en cuenta. Yo vine aquí a la escuela buscando capacitarme e incorporar algunas herramientas que me permitan desde el punto de vista práctico tomar algunas decisiones que por ahí en la otra oferta que hay en el mercado es muy enfocada en lo teórico y no tanto en lo práctico. Yo estoy creciendo el señor de inversión económica para pymes y hasta el momento cumpliendo los objetivos que me están creando.